Vamos a pasar, digo, a la segunda parte y lo hacemos de una forma que quizá resulte difícil en un primer momento. Hemos dicho que el hombre de la aurora, que apareció hace millones de años, y el hombre de la aurora, que soy yo, cada uno de nosotros, al nacer, nacemos con todo un futuro. Y con un futuro que en la limitación humana se puede pintar de alguna manera así, con un crecimiento en el tiempo y en la calidad. Pero, ¿este futuro hasta dónde se extiende? Si el hombre cuando nace en su aurora mirara, vería un futuro aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Cuál es el futuro del hombre? ¿Este, o este, o este, o este, o los mil que sigan? Y esto es lo difícil de decir. Todos los futuros que el hombre pueda alcanzar y que se pueda imaginar, si están muy empujados hacia allá, lo más que pueden llegar a ser son horizontes penúltimos. El último, el hombre no lo puede imaginar. Pero es que justamente el futuro, cuanto más abierto, qué curioso, si esta línea se abriera así, ¿verdad? Y se hiciera exponencial, diríamos, ¡ay, qué bien! Yo me gustaría que me hubiera por la vida así. Eso es lo que toca y es lo que sucede en realidad, supongo que es lo que sucede. Pero, claro, entonces, así podríamos imaginarnos por dónde iba la línea, pero en el momento que se sale de la hoja, la línea, ¿a dónde va? Bueno, esa es la idea que usamos en el momento, en este momento, cuando queremos decir a dónde va. Primero, negativamente, no va a ningún futuro visible. Si es visible, no es el futuro. No va a ningún futuro visible. Va a un futuro que no cabe en la hoja, invisible. No va a ningún futuro que se pueda describir. Va a un futuro indescriptible. No va a un futuro que tenga un horizonte en el cual nos paramos. Va a un futuro que tiene un horizonte en el cual no nos paramos. Es infinito. Eso se llama Dios. Eso es todo. Esto se llama Dios. Y lo que pasa es que en las religiones de la Tierra, esta palabra, como dijimos al principio, está tan manoseada que ya no significa nada, desgraciadamente. Y a lo mejor es bueno que nos signifique para que de alguna forma nos esforcemos. Aquel que hace de Dios una meta. Visible y comprensible, está manipulando a Dios, ¿verdad? Dios no se puede decir ni pensar. Y la religión muchas veces hace de Dios una meta y dices, yo desemboco en Dios. ¿Y qué es Dios? Pues es, no. Si dices lo que es, es penúltimo, está por aquí. No. Yo desemboco en Dios significa que yo desemboco en algo que no sé decirte lo que es. Eso es Dios. Algo, alguien, que no sé decirte lo que es. Si sabes decirme lo que es, no es Dios, es un penúltimo, es un horizonte visible. A lo mejor está a diez millones de años vista cuando la humanidad sea madura. Pero este horizonte, si es visible, lo puedes pintar, no es el nuestro. El nuestro no se puede decir ni pensar. Así como en este niño, lo podías imaginarte la historia que había allá adentro cuando empezó a caminar. A lo mejor fue un conquistador de América, un conductor de pueblos, un poeta increíble, un musicólogo que creó emociones. Se han imaginado a Beethoven lo que debe gozar en el cielo. Pero son millones los que cada día se emocionan y vuelven nuevos de una sinfonía de Beethoven. Esto es impagable, esto no se pudo ver jamás ni en su vida. Es decir que el hombre al despegar emprende un camino hacia unas alturas que él no conoce. Por aquí los horizontes están por aquí, por aquí no los hay. Pero si él no subiera, este no es el horizonte, ni este, ni este, ni este. Esto se pierde. Esto se llama Dios. Bueno, pero estamos diciendo que el futuro es la dimensión del hombre. Luego, Dios es la dimensión del hombre. Dios es la dimensión del hombre. Por eso dijimos tantas veces que el hombre, cuando quiere saber quién es, necesita que Dios se lo diga. Porque lo único que lo sabe es Dios. Claro, si el hombre tiene sus horizontes, lo más mío que yo tengo es lo que tengo que hacer de mí. No pierdan de vista Leibniz, eh. Lo más mío que yo tengo no es lo que traigo hecho cuando vengo, que traigo algunas cosas evidentemente. No, lo más mío que yo tengo es lo que tengo que hacer de mí, es mi futuro. Lo más mío que yo tengo es mi futuro. Y cuanto más futuro, más mío. Y como Dios es el futuro absoluto, Dios es lo más mío que yo tengo. Yo, por tanto, la carrera que hice, un horizonte. O, por ejemplo, la familia que uno montó, otro horizonte. O, por ejemplo, el dinero que has hecho. Por ejemplo, la felicidad que has gozado en la vida. Son horizontes visibles, son tuyos, pero apenas son tuyos. Cuanto más futuro es, más tuyo es. Dios es el futuro absoluto. Y es a la vez absolutamente tuyo. Aquello que hace que busquemos a Dios es el Dios que llevamos dentro, fíjense. Pero el futuro ilimitado, infinito y eterno, que es nuestro destino, está ya colocado en el cogollo de la creación. En el cogollo de la creación que empieza titubeantemente a caminar, está ya un futuro ilimitado, eterno e infinito. Y esta salvación de la cual hemos hablado aquí, y que ahora supongo que se ve de alguna manera, más bien se siente que se ve, aquí el racionalismo está claro que falla completamente, pero se siente, esta salvación aparece dentro del caminar del hombre y dentro de la creación, y aparece justamente no en los grandes momentos, esto interesa mucho para lo que diremos al final, no en los grandes momentos, por ejemplo, yo que sé, en la conquista de un imperio como hizo Alejandro Magno, o en el descubrimiento de América del año 92 que vamos a celebrar, no tanto cuanto en aquellas resonancias indescriptibles que el hombre siente en su corazón. Donde la creación se concentra es en el caminar. Luego, el caminar en la vida del hombre. Luego, en la vida del hombre hay momentos, momentos especiales, en los que uno siente su verdadera grandeza, son muy fugaces, por ejemplo, contemplando un atardecer, por ejemplo, enamorarse, por ejemplo, escuchar una música que te arrebate, de golpe el ser se cambia por dentro, es otro, y vives en un instante indescriptible un momento de gracia especialísimo. Esto es la eternidad, esta es la salvación que se mete. Aquello que esperamos lo llevamos dentro y a veces rompe la cáscara y asoma la cabecita del pollo de los... Ah, sí, ya se va, ya se va, eso es. En estos momentos de gracia indescriptibles, fugaces, como una estrella en verano, en estos momentos es donde se revela aquello que de verdad esperamos. Y aquello que de verdad esperamos, que constituye momentos tan fugaces de la vida, es aquello que de verdad somos. Y eso que significa, que lo que de verdad somos es fugaz, porque lo que hemos de ser, que es eterno y definitivo, no cabe de ninguna forma en la cáscara de la fugacidad que manejamos. Es decir, el hecho de que los momentos de eternidad que a uno le son concedidos a lo largo de la vida sean tan fugaces, significa que el lugar de la eternidad a la cual uno aspira a lo largo de la vida solamente se logra fuera de esta dimensión. Por eso son fugaces estos momentos. Y esta dimensión se llama la resurrección. Por eso he puesto al final el tema de la resurrección de Cristo. Y para ello vamos a utilizar a San Pablo. Noten que estamos hablando del hombre y de la revelación del hombre. Estamos utilizando el cristianismo no tanto para ser cristianos cuanto para ser humanos. Lo genial de Jesucristo es que cuando habló de Dios al hombre no hizo más que revelar al hombre quién es el hombre. Eso es genial. Por lo tanto, cuando... No es que Cristo coge al hombre y le dice, tú eres este, pero aquí está Dios. No, eso no lo hace Cristo. Esto lo hacen muchas religiones de la tierra y mucho cristianismo falso. No, no. Esto no son dos cosas. Cuando Cristo coge al hombre le dice, lo esencial es que tú seas hombre. Y es de tal categoría ser hombre que solamente se lo puede ser metiendo Dios en el cogollo, el infinito en el cogollo. El cogollo del hombre es la infinitud en la finitud. Claro está. Por lo tanto, Dios y hombre no son diferentes. Lo que pasa es que el hombre caminando hacia sí mismo está caminando al infinito. Eso sí es cierto. Y cualquier meta que le pongas, le truncas y lo has estropeado. Si el hombre camina a sí mismo, este hombre se salva siempre. ¿Y qué es ser cristiano? Caminar hacia sí mismo. Y aquel cristiano que es tan cristiano que se desvía de sí mismo, no es cristiano. Ser cristiano es ser humano. El hombre que de verdad lo es, es un cristiano. Y un cristiano que no es hombre, no es un cristiano. Jesús nos revela que Dios está en el ser del hombre y que le empuja desde su nacimiento a ser y hacer de sí lo que él ha de ser. Y esto se logra a lo largo de la vida, como hemos dicho. Pero hay un momento dado, este mismo, en que si este es el cuadro de la vida, puede suceder que llegue por aquí o también que estalle por aquí. Antes del estallido, quiero recordar que, así como la creación, de una forma serena y en paz, la majestad de las galaxias, que durante miles de millones de años, a miles de millones de años luz, están rodando por los espacios, serenamente, y en un concierto inaudible, pero portentoso, como decían los griegos, están llegando a su meta, a la eclosión total del Big Bang o de lo que sea. Esto se hace en las galaxias. También se hace en la Tierra. Los pinos y los ríos y los peces y las aves están creciendo en una eclosión. Y también sucede en el hombre. Lo que pasa es que el hombre lo sabe. Todo lo demás es pensado en el pensamiento del hombre. Las estrellas ruedan y saben que ruedan no a dimensión de estrella, sino a dimensión del hombre. Las estrellas ruedan y saben las estrellas a dónde ruedan. Sí. Así lo saben. Sí. Aquí. Aquí dentro. Aquí dentro. En el conocimiento del hombre. Parte del ARP, la inteligencia humana, es la eclosión de la creación que cada vez se condensa más en concienciación, que no es el final. La concienciación es una etapa, ya lo saben, nos queda un triángulo por conquistar, que es al amor donde confluye ya toda la creación y su energía y no la hemos logrado, pero la lograremos. Así que las estrellas son pensadas aquí dentro y el mar y los peces y las águilas son pensados aquí dentro. Las cosas se mueren de ganas de ser pensadas y son pensadas en el cerebro y en la vida del hombre. Pero el hombre a su vez es pensador de sí mismo, es pensador de toda la creación, la creación sabe que tiene sentido todo, pero lo sabe en el cerebro del hombre y en la vida del hombre y el hombre a su vez sabe que todo tiene sentido y su propia vida tiene sentido. Si esto es así, está claro que cuando se habla de la magnitud del programa humano y de la tarea humana, no se puede poner de ninguna manera un tornillo en el cambio de marchas. Es decir, no se puede atravesar un bastón en la rueda. Todo esto en una majestad grandiosa está rodando a un fin. Las estrellas no acaban en estrellas, acaban en estrellas pero en una dimensión aquella de allá arriba que no conocemos. Y las águilas terminan en águilas pero en una dimensión que todavía no poseen. Y el hombre termina en el hombre en una dimensión que todavía no poseen. Pero que llevan dentro todos inscritos ya en su propio ser. Pero lo que no puede pensarse es que uno vaya hacia las galaxias a acelerar su rumbo para que corran más. No, corren como tocan, como tienen que correr. Y no uno puede, yo que sé, inyectar las águilas para que vuelen mejor también. No, no, vuelan muy bien las águilas, muy bien, muy bien. Y por tanto en el hombre uno no puede al hablar de la dimensión de la grandeza del hombre meter escrúpulos en el hombre. Es tan delicado ser hombre que como pierdas un segundo te la... No, 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 no. Ser hombre es muy delicado. He dicho que con la cola podemos arrastrar galaxias. Pero como cada uno de nosotros llevamos más galaxias dentro que todas las que están fuera, cualquier método de tu ser que comprometas arrastra en millones de galaxias. Millones de galaxias no dan tanta luz como un cogollín de hombre. ¿No? Y si además no solamente arrastras metros tuyos sino que arrastras hermanos tuyos, fíjate lo que llevas con la cola si no tienes cuidado. Eso sí que es verdad. Esta es nuestra grandeza. Pero Dios no suena ahí dentro como un grito extentorio de llamar la atención. Ten cuidado que... No, no. El Evangelio de Cristo es una buena noticia. Evangelion. No una mala noticia. No hay estridencias en el Evangelio. No hay ninguna. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los orientales, los descreídos, todos están presentes y salvados en Cristo. Unos no están salvados, los que ya lo están, los fariseos. Esto no. Esto no. O sea que si tú ya naces y dices estoy hecho, tú eres el fariseo. Ya verás qué te pasa. Te van a asar durante tiempo y es como las malas lentejas, no cuecen nunca los fariseos. Cristo acepta a todo el mundo, salva a todo el mundo. Claro, una estrella con menos luz es salvada con menos luz, pero es feliz, es toda su luz. Lo dice San Pablo. Una estrella difiere de una estrella en claridad, pero no le tiene envidia a la otra. ¿Qué sirios le tiene envidia al de Barangela? Pero no va por su cuenta. Y el hombre es igual. Tú, plenifícate, sé lleno, llénate en tu dimensión, pero sin estridencias. Por tanto, digo que lo que diré ahora para terminar, si al final pone en el hombre escrúpulos, no se ha entendido bien. No es de dimensión del hombre. Así como las estrellas ruedan serenamente en infinitos espacios. El hombre rueda serenamente en infinitos espacios. Serenamente. Habré hecho yo bien y todo. Aquella inquietud, deja toda inquietud, dice Cristo. Ya cuidará mañana de sus problemas. Es el hombre occidental el que va obseso. Las estrellas no van obsesas, ni las águilas tampoco. A nosotros sí. No, 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 no. Serenidad, lo primero. Esta es nuestra grandeza. Nos movemos mayestáticamente, no agitadamente, no azoradamente, mayestáticamente. Bueno, pues el hombre que sabe su vocación de inmensa altura, sabe que ésta se logra por los caminos de cada uno. Y uno puede lograr su camino de esta forma y lograr la meta, pero también la puede lograr de esta manera, que es una forma de cansarse menos. Hay más camino, pero es más dulce. Y eso lo vio Heidegger cuando hablaba del hombre. No se camina en línea recta. El hombre, como las estrellas, va y dice, hoy haré esto y lo hace. Y al final dice, ay, ha salido mal y hace lo contrario. Ese es su camino. El camino occidental no se perdona un fallo. ¡Qué desastre! ¡Vuelvo atrás! No, desde el error sigue. Eso es todo. Es que yo llevo 20 años rebuznando. Pues empieza, deja el rebuzno y empiezas. Pues no niegues los 20 años. 20 años de rebuznar. Te han enseñado que no es bueno rebuznar. ¿Te parece poco? Oye, así. ¿Y qué es lo que hizo que montaras en bicicleta tan perfectamente? Pues la nariz que te rompiste siete veces cuando montabas. ¿Qué quieres montar en bicicleta sin caerte nunca? Es muy difícil. Muy difícil. Prácticamente imposible. El hombre camina por sus aciertos y sus equivocaciones. Camina. Igual. Un hombre por aciertos puros no se da. Un hombre por equivocaciones ingresa la creación en el hombre. Es el racional el hombre. Va, por tanto, por zigzag. Afirma y niega. Afirma y niega. Y así va adelante. Los que van solamente afirmando son los políticos. Y claro, y es una forma de retroceder. Sí, sí. No, 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 no. El hombre acepta sus errores y no los vuelve atrás. Sigue a partir de ellos. Hablamos bien gracias a los disparates que decíamos de niño. ¿No? Sí. Pues todo es así. Bueno, pues no hay estúpulo. Muy bien. Entonces resulta que el hombre sabe su verdadera grandeza y al saberla se dedica a caminar y a caminar exponencialmente cuando es la hora. Este caminar se hace de esta manera. De forma que el hombre llega al momento de la muerte, esto es lo que quería decir al final del curso, llega al momento de la muerte y tiene por detrás una historia que toda ella, tanto por la cresta de la ola como por el vientre, por toda ella, la vida, esta serpiente conduce a un momento dado que es aquel del final del cuadro. Repito una vez más que la vida de uno es un vaivén en la cual pesan tanto o quizá más muchas veces los errores que los aciertos y hay que aceptarlos. El error es una forma de acertar después. Justamente es la creación del hombre que vimos que nace de cero por decirlo así, no es de cero pero es de un cero suyo, lo suyo es cero, lo que él ha puesto en su nacimiento es cero y luego empezará lo suyo propio. Si esto es así, tiene además tanta importancia, decía Heidegger, aceptar esto, que uno puede aceptar que la vida, este caminar de la vida es un ángulo que se abre además, es decir, que yo empecé por aquí, no solamente aquello sino esta línea o esta onda cada vez tiene más altura en el sentido que a veces de más dimensión, yo crezco y por tanto todo aquello que hago tiene más repercusión en toda mi vida. Está claro por tanto que cualquier altura de esta ola a los 50 años es mucho más que a los 15 años, con lo cual sucede que la máxima altura de onda se da en el final de la vida del hombre, donde mi ola es tremendamente alta o tremendamente baja es al final cada vez se hace más ancha la ondulación. Si esto es así, está claro que la capacidad de errar y de acertar aumenta en el crecimiento de la vida, con lo cual llega el momento, el momento final de la vida en que la capacidad de errar o de acertar es de la dimensión del hombre entero. ¿Eso qué quiere decir? Que una vida de errores completos en el momento de morir puede adquirir tal dimensión que se corrija en un instante. La capacidad de acertar en el momento de la vida es mayor que todo el error de una vida y al revés también. Y la capacidad de equivocarse en el momento final de la vida es mayor que todos los aciertos de la vida. Pero ahí interviene Cristo en el Evangelio. Y es que dice que el árbol cae de la parte que está inclinado. Si uno viene por la vida acertando es decir aceptando errores y aciertos como línea de la vida está claro que el árbol se inclina de este lado. Es decir que aquel que bien anda bien acaba. Y en segundo lugar y el que mal anda lo de mal acaba ya no es tan evangélico. Es muy español pero menos evangélico. ¿Por qué? Porque justamente y qué curioso y qué bien que lo digan los evangelistas justamente Jesús en el momento de morir se encontró con un ladrón uno ahora serían más pero entonces era uno bueno dos dos según la tradición pero uno de ellos en aquel momento puso de pie todo el error de su vida que era magistral el error había robado toda la vida lo puso de pie en una palabra dijo Señor te acordarás de mí con lo cual recogió toda la línea de su vida la puso de pie y claro el momento de esta decisión pesa más que toda la vida y lo arregló hoy estarás conmigo en el paraíso ni purgatorio paso de ti lo cual es una estupenda lección es decir que el momento de la muerte es el momento en que toda la vida se pone de pie y todo el peso de la vida se recoge o la intensidad del momento último es tal en que todo el horror de la vida se puede lavar fíjense la buena noticia si la vida es buena todo el peso se recoge y el árbol se inclina de la parte que está edificado bueno en la vida pero si la vida es todo un error supongámoslo si es que sea posible todo un error en ese momento la voluntad del hombre de tal categoría y la vivencia la intensidad de vida es tal en el momento de morir que se vive en el instante de morir 90 años de vida y se contradice a 90 años de vida con lo cual un ladrón de toda la vida puede ser una entrada en el paraíso esto no está diciendo que fácil es el paraíso si esto se entiende así estamos en la puerta y San Pedro y las llaves eso no funciona no, no esto es la línea del hombre el hombre es de tal categoría que cada día que pasa intensifica su vida y que aun cuando está en punto de morir todo el pasado es menor que el futuro que le espera luego un segundo de vida en el momento de muerte es más vida que 90 años de vida con lo cual uno puede al morir rehacer todo lo que no hizo durante la vida por otra parte decía Heidegger que este zig zag que hemos pintado es muy bueno para lo de los escúpolos lo digo es que resulta que todos en la vida hemos perdido días o hemos hecho desastres piensa en tu juventud mejor pasaste 4 o 5 años atolondrados completamente locos esto ya es insuperable se acuerdan de Proust a la búsqueda del tiempo perdido vas a buscar el tiempo perdido se puede buscar el tiempo perdido pues si no solamente se puede buscar sino que la dimensión del crecimiento del hombre es de tal categoría que todo esto siempre es menor que lo que te espera uno puede vivir 10 años de su vida tan alocadamente que al final al darse cuenta responda a la locura tan intensamente que recupere con ventaja los años perdidos que no hubiera recuperado en una línea recta si tú hubieses sido un ángel toda la vida posiblemente estarías más atrás que estás hoy después de haber sido diablo 10 años pero has reaccionado con tanta intensidad que al final has recuperado con ventaja los años perdidos y aquí lo que interesa en el tiempo ven como el hombre al lanzarse se pone vertical y entonces todo esto ya no es nada es que ya ya en el tiempo en un instante mire esta línea por aquí ya no tiene tiempo esto es prácticamente vertical en un segundo avanzas mucho más que en 90 años de la vida ya no es nada